Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Y esta es mi última lectura del día, Sagitario. Estoy terminando contigo. Me siento muy cansada. He trabajado mucho, pero al mismo tiempo estoy llena de energía, de buenas intenciones, para darte el mensaje que tu corazón necesita escuchar. Antes de comenzar con tu lectura, Sagitario, quisiera hacerte dos invitaciones. La primera, a que visites mi otro canal que se llama Con la Actitud del Girasol, donde tú me puedes conocer cara a cara y donde te doy muchos, muchos consejos que te pueden servir para recuperar a una expareja, pero así viéndote a los ojos, porque así es como se deben de dar los consejos. Y si te gusta, pues te invito a suscribirte a ese canal. También te invito a suscribirte aquí. Y también te comento que las lecturas personalizadas ya tienen abierta la opción de Paypal por si tú quieres contratar alguna. Entonces, bueno, pues ya está abierta la opción de Paypal por si tú quieres agendar. Muchísimas gracias, Sagitario. Vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a ver cómo está esta personita especial. ¿Esta relación está rota o se puede recuperar? Allá te comento que encuentras una lista de reproducción que yo te aconsejaría que dieras, porque lleva ocho videos apenas, van a ser treinta, y va a ser un proceso de acompañamiento para aquellas personas que quieran recuperar a una expareja. Vamos a ver. ¿Cómo es la energía de Sagitario en este momento con respecto a su expareja? Tenemos la carta de la muerte, la energía de esa persona con respecto a ti. Tenemos el mundo, tenemos los enamorados, y tenemos el sol. Vamos a barajar nuestro tarot de los vampiros para ver qué nos dice respecto a esta situación que estás viviendo con esta persona. Voy a hacer un corte en tres tantos y voy a sacar tu lectura del mazo de la izquierda. Tenemos un cuatro de bastos, tenemos un cinco de oros, y tenemos un nueve de bastos. Te voy a sacar una carta del oráculo de los ángeles del romance. Vamos a ver. Bueno. Fíjate que tú estás teniendo en este momento, Sagitario, una energía muy pesimista. Creo que tú ya estás dando por muerta la relación. Y creo que estás convencido de que tienes que hacer un proceso de transformación en tu vida, lo cual me parece perfecto, pero creo que estás muy deprimido. Y en ese ánimo de deprimirte, o de depresión, mejor dicho, creo que te estás obsesionando. Entonces aquí los ángeles te están diciendo, no, limpia tu energía de tu expareja. No estés pensando en él todo el tiempo. Libérate de él. Es momento de liberarte. No significa que renuncies. Significa que no te obsesiones con él. Yo a esta persona la veo un tanto indecisa, pero queriendo recuperar el contacto contigo, sabiendo que conserva sentimientos con respecto a ti, aunque sí está indecisa, no sabe exactamente cómo hacerlo, pero de que tiene sentimientos y de que quiere retomar la comunicación, eso quiere hacer. Creo que se avecina un encuentro de naturaleza íntima con esta persona, porque estamos abriendo con un cuatro de bastos. Si esta carta se denomina la cama de rosas. Entonces, bueno, pues es tu decisión, pero yo sí te aconsejaría que fueras a aquel canal y que vieras cómo influye el sexo en una recuperación de exparejas para ver si te conviene o no tenerlo. Tenemos un cinco de oros y creo que por eso es importante que lo veamos, porque fíjate que yo aquí lo veo con buenas intenciones, dudando, pero sí tiene buenas intenciones. Pero creo que si a corto plazo tú tienes intimidad, después te quedas con una sensación de vacío. ¿Por qué? Porque esta persona obtiene esa intimidad y si es demasiado sencilla, pues se va y te deja con un sentimiento de que te utilizó, de que no te valoró, de que te deja un vacío. Y luego se vuelven a generar conflictos. Y aquí vemos a una persona bien intencionada, pero esta es la energía de este momento. Pero ya cuando vemos el pronóstico, pues vemos que podemos sabotear este retorno si es que nosotros nos damos el permiso de sucumbir ante nuestras pasiones y aceptar a esta persona. Y es que no se trata de una cuestión que tenga que ver con moralidad o con mojigatería. Se trata de que en materia de seducción, aquello que no te cuesta no lo valoras. Entonces tú necesitas que esta persona te valore para que pueda pensar en una relación comprometida contigo a largo plazo. Vamos a ver, ¿qué más te sale? Tenemos la reina de bastos, que eres tú. Tenemos la estrella. Tenemos el as de oros. Tenemos el siete de espadas. Tenemos la muerte. Y tenemos el seis de espadas. En el fondo tengo el dos de copas. Fíjate que esta persona sí te quiere. El problema que yo veo aquí es que este tipo de personas, cuando te buscan, vienen a tantear el terreno. Vienen a ver si estamos disponibles todavía. Entonces, cuando nosotros accedemos con demasiada facilidad a sus peticiones, pues ellos ven que estamos disponibles y eso les da la tranquilidad de poder retirarse, buscar en otro lado nuevas emociones y luego retornar. Y eso es lo que yo veo aquí. Yo veo que se puede dar un encuentro íntimo que aparentemente es un comienzo con el que tengo un éxito, pero que a la larga esto termina significando para ti una traición porque tenemos un siete de espadas y luego la muerte, donde se da un alejamiento. Y fíjate que hay amor. Hay amor. El problema es que no estamos... Hay amor y hay amor correspondido. La situación es que no estamos sabiendo enganchar a esa persona o atraerla a nosotros de la manera correcta. Creemos que el acceder a sus peticiones va a hacer que se quede con nosotros y por el contrario, una persona que viene bien intencionada obtiene lo que quiere y termina yéndose. ¿Por qué? Porque le das tranquilidad, le das certeza. Y muchas veces en el amor es necesario que la otra persona no tenga certeza de que tú tienes algún sentimiento por él o por ella y de que no va a cambiar. Esa persona tiene que sentir que si hace algo mal te pierde y que no hay vuelta de hoja. ¿Para qué? Para que lo piense diez veces antes de hacer algo indebido. Vamos a ver qué es lo que te dice el oráculo del amor. Vemos aquí un corazón floreciente. Eso significa que aquí hay mucho amor, mucho amor. Este dos de copas, mira cómo hay flores. Y aquí hay muchas flores en este corazón. Y el mensaje te dice, los besos, los poemas de amor se marchitan y las ilusiones también. Ah, no es cierto. Dice, sin besos, los poemas de amor se marchitan y las ilusiones también. Pues yo creo que esa es la idea que tienes tú en este momento de que si tú no correspondes a esta persona de manera íntima, lo pierdes y que se puede marchitar el amor. Pero te aseguro que no. El amor se aviva si tú te pones un poquito complicada. De nueva cuenta, te invito a visitar mi otro canal, a suscribirte y a contratar una lectura en el caso de que sea tu deseo. Muchísimas gracias. Me siento contenta porque pude cumplir mi meta de subir los doce videos. Muchísimas gracias.